¿Qué pasa con el Código Penal? Se trata de personas que tenían antecedentes prontoriales y que por ende solamente podían acceder a dicho tipo de forma de cumplimiento. Por lo tanto se trata de una sentencia importante en nuestro juicio porque determina la naturaleza del delito de la infracción y además establece formas de cumplimiento que son bastante gravosas y que se cumplirán una vez que termine el estado de pandemia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!